Píldoras espirituales con María Reina de la Paz, desde Međugorje. Queridos hermanos, reciban la paz y la alegría de Jesús y de María. Seguramente conoces este lugar, esta cruz, porque has estado, porque lo has visto en foto o en videos. Es el monte llamado Crisvac, en Međugorje. Es el lugar donde también hay una reliquia de la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo. En esta peregrinación y retiro interactivo, latinoamericano, con hermanos de diferentes países, venimos haciendo esta peregrinación y retiro, dejando que el Señor sane las heridas del alma, entregándole las cruces que todavía no hemos entregado del todo, para poder sentirnos vivos, plenamente y resucitados con el amor de Jesús. Aquí también presentamos la cruz que te está impidiendo avanzar, los dolores profundos de la vida. Y le pedimos a Dios que con su cruz te libere de toda fuerza de mal, de toda sensación de opresión, de heridas de soledad. Que sane también los duelos que hay en tu corazón, para que puedan completarse, y así tengas la paz y la seguridad de que tus seres queridos ya están en el cielo, junto a Dios, también intercediendo por todos nosotros. Y que te bendiga nuestro buen Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si deseas conocer más de nuestra comunidad y de todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.comunidadmensajerosdelapaz.org o escríbenos un mensaje de texto al WhatsApp más 54 911 4143 4937. Para mayores informes de las próximas peregrinaciones, visita el sitio web www.peregrinosenlafe.com.ar o escribe un WhatsApp al más 54 911 5060 2597.